Sissi Nuestra historia terminó No sé cómo sucedió Ahora que no estás aquí Ya mi mundo se acabó Yo no sé qué será más de mí si no estás Regresa pronto, ven y vuélveme a amar Nuestra historia acabó y hoy empieza el dolor Regresa niña, ven y dame tu amor Mi amor Tranquil, mi flujo Que llegó papá Sissi Desde Santa María, Guajajajurco Para toda América Sabrosa Y cumbia Diga el piano Suena piano Yo no sé qué será más de mí si no estás Regresa pronto, ven y vuélveme a amar Nuestra historia acabó y hoy empieza el dolor Regresa niña, ven y dame tu amor Mi amor Suerte 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 Suerte, suerte vera No sé qué será más de mí si no estás ¡No, no sé qué será más de mí! Muheiro ¡Gracias!